Acompañando en una instancia más y fomentando y sobre todo incentivando a que sean premiadas en cierta forma aquellas actividades y aquellas decisiones que toman los chicos en este caso de poder estudiar y de esa manera poder tener un incentivo para, como recién decía, estos van a ser los futuros cerebros de nuestra sociedad y seguramente que lo van a devolver a la sociedad en aportes maravillosos. Así que creo que es responsabilidad del Estado poder estar presente para poder acompañar, aportar y sobre todo incentivar a que sigan creciendo cada vez más.